el feto de varios meses de gestación fue dejado abandonado en plena calle en una de las calles del barrio la libertad del municipio de monjas vecinos encontraron un feto tirado al darse cuenta que se trataba de un bebé decidieron llamar a las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes el feto se encontraba media calle cuando vecinos que pasaban por el lugar les dio curiosidad y se acercaron y pudieron determinar que era un feto de un bebé el que se encontraba ya fallecido al lugar se hicieron presentes agentes de la policía nacional civil investigadores quienes coordinaron la presencia del auxiliar fiscal del ministerio público quien llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver remitirlo a la morgue del nasif para la necrosia correspondiente para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net